Un grupo de enfermos de la Asociación Parkinson Valencia realizará el Camino de Santiago desde Urense. El último entrenamiento para el viaje que comenzará el próximo 27 de mayo ha tenido lugar en la Plaza de la Virgen, desde donde los pelegrinos han partido hacia la localidad de Alfafar. Y la verdad es que estamos todos encantados, estamos todos muy nerviosos porque hoy es la primera etapa del Camino tras más de un año de preparación. El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha saludado a los peregrinos antes de su partida y les ha sellado la credencial del peregrino al ser la primera etapa del Camino de Santiago de Levante. El hecho de poder contar con don Carlos hoy, que además ha estado hablando un rato con ellos, tenemos también un peregrino gallego con el cual ha sido un acto súper entrañable. La iniciativa puesta en marcha por la Asociación Parkinson Valencia con motivo de su vigésimo aniversario ha sido impulsada bajo el lema que tiemble el camino. Hicimos unas pruebas de valoración porque siempre se ha pensado en la seguridad de los enfermos, que todo el que participara llegara en buenas condiciones y que no fuera perjudicial para su salud. Y nada, hicimos unas pruebas de valoración primero, luego han estado haciendo entrenamientos mensuales y luego han tenido seguimiento individual por parte de la fisioterapeuta de la asociación, por las psicólogas también de la asociación, por todo el equipo de profesionales. El próximo 27 de mayo, un grupo de 13 enfermos de Parkinson, nueve de ellos valencianos, realizarán los últimos 109 kilómetros del Camino de Santiago desde Aurense, para el que llevan entrenándose desde hace ocho meses. Mucha ilusión, muchas ganas, con el ánimo que nos da la gente que se queda, porque al final vamos en representación no nuestra, sino de todos los compañeros de la asociación, que muchos no pueden venir por unas circunstancias y otros porque la enfermedad ya no les permite hacer estas cosas. Entonces, muy ilusionados, con muchas ganas, muy bien compenetrados, llevamos ya mucho tiempo saliendo juntos a caminar, hay un vínculo ya de amistad entre todos nosotros, y bueno, a pasarlo bien, a pasarlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!